Al estilo veneciano, donde las máscaras, disfraces y colores son los protagonistas, Mulchett se lució frente a miles de personas que llegaron hasta orillas del río Mureo para presenciar la quinta versión de la noche veneciana que organiza cada año nuestra municipalidad y enorgullece a todos los mulcheninos. El sábado 10 de febrero de 2018, el Parque Quinta Venecia fue el escenario que dio cabida a una de las actividades más esperadas del verano, brindando un hermoso espectáculo a todos los presentes quienes pudieron disfrutar de una mágica noche llena de sorpresas. Este año la danza y el canto se hicieron presentes a través de una murga y la puesta en escena de la banda Canitrot, quienes dieron paso al desfile de las embarcaciones náuticas que deslumbraron al público bajo la temática la magia del cine y los dibujos animados. La primera presentación estuvo a cargo de la Junta de Vecinos Bernardo Higgins, quienes interpretaron con bailes y actuación a la clásica película El Zorro. Luego la compañía de bomberos de Mulchen sorprendió a todos los presentes con una atrevida versión de la película Brigada 49. La municipalidad también se hizo presente con una muestra de embarcaciones. La primera de ellas en presentarse fue la confeccionada por los funcionarios de Dideco, quienes interpretaron la película Furia Nocturna. Una gran sorpresa para todos los presentes fue la imponente embarcación de Jurassic Park, creada por los integrantes de Hupashi Munchen, quienes en la pasada versión obtuvieron el primer lugar en esta competencia. Los voluntarios de la Teletón no podían estar ausentes de esta nueva versión de la noche veneciana, haciéndose parte con la presentación de la película infantil Moana. Este año los funcionarios municipales de Secretaría, Administración, Secplan, Obras y Finanzas participaron por primera vez en esta importante actividad, sorprendiendo a todos con la presentación de la legendaria saga Star Wars, la que estuvo cargada de diversos efectos especiales, una gran actuación dentro y fuera de la embarcación, y finalizando con un gran baile al que se sumaron todos los presentes. Una de las sorpresas de la noche fue la presentación de la película nacional Los 33, una emotiva embarcación que estuvo a cargo del Team 4x4 Munchen, quienes pudieron salir airosos de las dificultades de la navegación y encantar al público. Finalmente el Departamento de Educación Municipal deslumbró a todos los presentes con la presentación de la película 300, El origen del imperio, la cual hizo gana un trabajo artístico que se lució sobre las aguas del río Ureo. En total fueron 8 embarcaciones y 5 en competencia, dentro de las cuales el jurado dio por ganador el primer lugar a Hupat Munchen, el segundo lugar en manos del Cuerpo de Bomberos de la Comuna, y finalmente el tercer puesto lo obtuvo la Junta de Vecinos Bernardo Gigi. Una exitosa quinta versión de la noche veneciana, actividad enmarcada en nuestro programa de verano, e impulsada por el alcalde Jorge Aminos.